Una vez Jesús vino y dijo, ¿sabes qué? Si quieres seguirme, es bien sencillo, tienes que tomar tu cruz cada día, negarte a ti mismo y seguir. Tan sencillo como es, pero tan difícil a la vez. La realidad es que no es nada más decirlo, sino vivirlo. Y mucho el cristianismo habla de negarse a uno mismo, de dejar lo que uno quiere hacer para empezar a hacer lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. No es fácil seguirte, ya lo sé. Y fuera de ti yo sé que nada yo puedo hacer. Sé muy bien que lo que tienes para mí es mejor de lo que pudiera tener. Por eso hoy te entrego todo lo que soy. Y quiero que tú llenes todo mi interior. Yo quiero seguirte a ti, quiero morir a mí. Yo quiero morir a mí, que seas solo tú en mí. Yo quiero morir a cada sueño que no nace en ti. Yo quiero morir para que puedas tú vivir en mí. Yo quiero morir a mí. Yo quiero morir a mí. No es fácil seguirte, ya lo sé. Y fuera de ti yo sé que nada yo puedo hacer. Sé muy bien que lo que tienes para mí es mejor de lo que pudiera tener. Por eso hoy te entrego todo lo que soy. Y quiero que tú llenes todo mi interior. Yo quiero morir a mí. Yo quiero morir a mí. Yo quiero morir a cada sueño que no nace en ti. Yo quiero morir a cada sueño que no pudo tener en ti. Yo quiero morir a mi, yo quiero morir a cada sueño que no nace en ti. Quiero seguirte a ti Quiero morir a mí Yo quiero morir a mí Yo quiero morir a mí Que sea solo tú en mí Yo quiero morir a cada sueño Que no nace en ti Yo quiero morir para que puedas tú vivir en mí Quiero morir a mí Quiero morir a mí Yo quiero morir a mí Quiero morir a mí Quiero morir a mí Quiero morir a mí